¡Muy buenos días, feos y feas! ¡Muy buenos días, simpatizantes en la artística! Bienvenidos a este nuevo programa de Música de Banda. ¡Hola, mamen! ¡Buenos días! ¡Buenos días y fresquitos! Tengo las manos como dos tempanitos de hielo. Bueno, se va entrando en calor. Intentando teclear y darle ahí al botoncito y me está costando, ¿eh? Me está costando un poco. Bueno, ya arrancamos ahí un poco el año. Arrancamos 2023. Arrancamos 2023. La semana pasada tuvimos visita internacional. Mañana tenemos otra, que ahora hablaremos y daremos un poquito más de detalles. Para los que estén ahí un poco indecisos de venir, no se lo pueden perder. Pero el pasado martes 10 tuvimos visita. Tuvimos una visita muy especial. Me vino muy bien para refrescar inglés, aunque fue un poco macarrónico, todo se ha dicho. Tenía que estar cinco minutos pensando lo que le tenía que decir a la persona. Y luego ella me iba a la persona a decirle. Pero bueno, nos visitaron desde la Escuela de Música de Augustana, del college. Espérate, que es que siempre, es que los confundo. De Dakota del Sur. Dakota del Sur. Es que los confundo con los de mañana, que son de Minnesota. Y lo que tienen, están al lado. En Estados Unidos está Dakota del Sur y Minnesota al lado. Entonces, los confundo. Es como Chiva y Buñol, lo mismo. Entonces, los confundo. Bueno, nos visitaron. Tú tuviste la suerte de estar ahí compartiendo escenarios. Sí, hicimos un ensayo con ellos. Y bueno, la verdad es que fue una experiencia única. La verdad es que sí, porque además era muy curioso. Porque, bueno, no deja de ser una formación o una distribución de las cuerdas un poco diferente. La que tienen en la Escuela Norteamericana, por llamarlo así de algún modo. Un poco diferente a las cuerdas. Entonces, era curioso escuchar Paso Dobles. Porque, bueno, ellos han estado de gira. Siguen, de hecho, creo que acaban este fin de semana de gira, en su gira por España. Han estado en Granada. Han estado en Salamanca. Iban también a Madrid. Bueno, a diferentes universidades, conservatorios. Y bueno, y dijeron, queremos compartir un ensayo con la artística y empaparse un poco del tema de Paso Dobles. Que claro, aquí lo tenemos como muy en la sangre. Muy interiorizado. Muy en la sangre. Y a ellos les resulta un tema nuevo. Les resulta algo distinto. Porque ellos están acostumbrados a tocar las marchas, lo que estamos acostumbrados a escuchar en las películas, ¿no? Las marchas americanas desfilando. Pompa y Circunstancia, ¿no? No, Pompa y Circunstancia no. No, ¿cómo se llama? No, la otra. La que es típica de... Barras y Estrellas. No, eso es el himno o no. No, eso no es el himno. La típica esta de las graduaciones universitarias. Que no me sale el nombre. Normalmente son composiciones de un compósito que se llama Sousa, ¿vale? Pero ahora mismo no sé de qué me estás hablando. Bueno, pues... Así que es porque las graduaciones no tienen nada que ver con lo que yo te estoy diciendo. No, pero que son las típicas... Yo te estoy hablando de que ellos utilizan las marchas en los partidos de baloncesto, en los partidos de fútbol americano, para animar, para los desfiles. Entonces, ellos querían empaparse del espíritu de nuestro Paso Doble. Y, bueno, se eligieron dos Paso Dobles de concierto, muy emblemáticos. Bueno, ellos habían preparado uno también, ¿eh? De nuestra sociedad, que fueron Teatro Monte Carlo y... Fiesta del Mantón. Y Fiesta del Mantón, exactamente. Y, bueno, pudimos disfrutar de una experiencia junto a nuestro director, fantástica. Y luego ellos estaban preparando Amparito Roca, y subió su director al podio. Sí, Christopher. Y tocamos Amparito Roca. Que yo dije que... Porque, bueno, claro, es lo que estabas diciendo. Están acostumbrados a marchas, entonces el ritmo era... Pues la velocidad era la de una marcha, no la de un Paso Doble. Y yo dije, hay que coger este ritmo, y así el día del Mantón lo hacemos todo. En media horita hemos acabado el desfile. Sí, sí. Pero la verdad es que estuvo genial, y además Mario hizo ahí una labor, porque, bueno, se supone que era como un ensayo, un poco para empaparles, pero bueno, Mario sabemos que es exigente. Y a base de marcar, sonaba, o sea, las últimas veces que... Bueno, el Teatro Monte Carlo yo le decía al presidente, como yo podía en mi idioma macarrónico, le decía, esto es como un himno para nosotros. Es que lo es. Realmente es como un himno. Y bueno, Mario explicó que era la sintonía de Plaza Mayor. De Plaza Mayor, en Radio Nacional de España. Que, bueno, pues al final es... No solo es nuestro, ¿no? Es internacional. No, es un Paso Doble de Aurelio Pérez Perelló, que es internacional. Maravilloso. Y que es nuestra sintonía también, claro, por supuesto. Y que es la sintonía de nuestro programa. Como no podía faltar. Y entonces, pues, les empapó un poco, ¿no? Les explicó la historia, un poco del Teatro Monte Carlo, la importancia que tiene, ¿no? En la música de banda española, por así decirlo. Bueno, Fiesta del Mantón les comentó también que era más reciente, que estaba dedicado a nuestra fiesta, a nuestro día grande. Y aparte de eso, claro, fue como marcando. Porque obviamente, bueno, sus metales eran espectaculares. O sea, tenían... Eran potentes, eran potentes. Tenían energía. Entonces, claro, él iba regulando. Y yo recuerdo que luego Paco, hablando con el director, con Christopher, le comentaba eso, ¿no? Que al final el Paso Doble tiene como una parte muy de... Como muy de cantar, ¿no? De... Que viene... Efectivamente. Que viene de la ópera. O sea, había... Es como... Trozos que es como más melódico. Es como más... Que estás cantando, ¿no? Es a todo lo que da. Y entonces ahí... La verdad es que estuvo genial. Porque con esas correcciones enseguida se empapaban. Enseguida lo pillaban. Y las últimas veces sonaba... Sonaba... Bueno, era maravilloso. Una gran diferencia entre la primera vez que lo tocamos... Era increíble. Y la última vez. Y bueno, ellos han estado... Como hemos dicho, nos visitaron. Estuvieron de... Siguen de gira. Con la agrupación, digamos, sinfónica. Con esa banda. Y también con una agrupación de jazz que tienen. De jazz, sí, sí. Estuvieron en Seda Jazz. Han estado también... Pues un poco llevando como... Conciertos paralelos, ¿no? En las mismas zonas, pero paralelos. Y la verdad es que, bueno, si queréis... Compartimos las fotografías que hicieron. Tengo pendiente de compartir ese Amparito Roca. Porque grabaron un pequeño trocito. Lo tengo que compartir para que lo disfrutéis y veáis. Pues cómo suena, ¿no? Como dicen. Vamos a Amparito Roca. Pero en versión norteamericana. Es maravilloso. Con nuestros músicos, claro. Todos ahí juntos. Y bueno, si entráis a su página, tienen alguna... También alguna actuación de la Northlanders Jazz Band. Que se van así. Que es una gozada también escucharlos. O sea, que si tenéis oportunidad... Entréis a nuestro Facebook. Por ahí tenéis alguna cosilla de ellos. Y podéis investigar un poco su página de Facebook. Y todas las publicaciones que van haciendo. Y lo que está por venir... La otra banda que nos visita... Que, como he dicho, llega de Minnesota. Es mañana, cuando nos van a visitar. Ya nos iban a visitar el año pasado. Pero bueno, el tema de otra vez la... De la pandemia. Subida de la pandemia. De datos, etcétera. Que nos obligó a cancelar conciertos a nosotros. Pues también nos obligó un poco a... Bueno, a ellos también, ¿no? Ellos tuvieron que cancelar su gira. No vienen... Creo que van también a otros países de Europa. Vienen también a... Un poco de gira por España. Pero creo que tienen también otras... Otros países, ¿no? Que visitar. Es una banda de centenaria. Tiene más... Casi 125 años de historia. Que se dice pronto. Que también está unida a un college. Ahí yo creo que es... Sí, es la forma en la que tiene que funcionar en Estados Unidos. Exacto. Es como, digamos... Pues como si fuera... La universidad tiene su departamento de música. Eso es. Y lo potencian, ¿no? Eso es. Y la verdad es que, pues... Ya os digo. Yo con la que tuvimos... Y fue simplemente un ensayo. Ya aluciné en cómo enseguida se empapaban de lo que le contaba a Mario, etcétera. Yo creo que la de mañana va a ser maravillosa. Bueno, es la Gustavos Wynn Orquestra. Gustavos Wynn Orquestra. Que va asociada o que nace a raíz del college Gustavus Adolfus. Yo pensé en Becker, pero no será de Becker. Y son de Minnesota, ¿no? De Minnesota, exacto. Como decíamos. Llegaban ayer a España, de hecho. Ayer viernes aterrizaban en Barcelona. Supongo que después de un viaje bastante largo. Y van a... Bueno, van a estar de gira. Van a empezar, digamos, aquí en Valencia. Ayer ya venían de camino a Valencia. Y tuvimos la suerte. Intentamos, ¿no? Que nos visitaran. Que hubiera sido genial. Que hubieran venido un ratito a compartir con nosotros aquí a la radio. Contraductor, por favor. Eso siempre. Pero, bueno. Llegaban ayer a Valencia. Ayer por la tarde. Hoy, pues también, obviamente, algo de turismo. De empaparse un poco de esa maravilla. Y esa ciudad que tenemos, pues no podían estar con nosotros. Mañana ya sí que por la mañana visitarán Buñol. Tendrán una pequeña prueba acústica. Eso es. Ahí en el Teatro Botecarlo. Entonces, lo que sí que les dijimos era, pues bueno. Que intentar que estuvieran un poco presentes en este programa. En nuestro programa, digamos. Contándonos un poquito, algunos de sus integrantes, pues cómo surge la oportunidad, ¿no? La idea de venir a Buñol, que al final siempre decimos, pues hombre, fuera, nos conocen por la tomatina. Pero, no sé, que alguien diga, quiero ir a Buñol a tocar. Cómo surge, ¿no? Un poco eso. Y también que nos cuenten un poco qué es lo que van a interpretar mañana. Qué es lo que vamos a poder disfrutar mañana en ese concierto. Exactamente. Que ahora comentaremos. Comparten con nuestra banda juvenil. Entonces, vamos a escuchar en primer lugar un poquillo lo que nos cuentan sobre esa oportunidad o esa idea de venir a Buñol a tocar. Nos lo cuenta una de las integrantes de esta orquesta. Hola a todos. Me llamo Jessica Méndez Robles. Soy un estudiante de Gustavus Adolphus College de San Pedro, Minnesota, de los Estados Unidos. Es un honor para ser representante de la banda. Estudio música, sociología y administración de arte. También toco clarinete en la banda. Estoy en mi final año de universidad. Nuestro director es el Douglas Nemo Professor James Patrick Miller. Y tiene el honor de ser director de la Gustavus Orquesta de Viento. Estamos aquí en España en colaboración con la artística en Buñol. Una de las orquestas de viento más importantes del mundo. La artística ha alojado grupos de viento de todo el mundo. Nuestra orquesta está con mucha emoción para compartir en la cultura de práctica con la artista y ellos con nosotros. Pues, oye, me ha llegado, vamos, o sea, realmente, es que a veces lo hablamos, ¿no? No sabemos hasta dónde llegamos. Y llegamos muy lejos. Y llegamos muy lejos. Y llegamos muy lejos de hace muchos años y ahora, pues, gracias a las redes sociales, a la tecnología, a YouTube. Bueno, yo lo estoy viendo, ahora hablaremos alguna cosilla por ahí de novedades que tengo. Es alucinante a dónde llegamos. Bueno, orquesta de viento tenemos. Pero ellos van a compartir, como decíamos, escenario con la banda juvenil. Ahora hablaremos del reportorio que van a tocar los nuestros. Pero también ellos nos comentan un poco, porque al final también es una agrupación un poco diferente a la nuestra. Entonces, les preguntamos un poco que nos comentaran ese repertorio que vamos a poder disfrutar mañana. Y esto es lo que nos cuentan. Hola, mi nombre es Ellie Gunderson y estoy en mi segundo año en Gustavus. Yo estudio la biología. Cuando JPM introduzco a Lontano Symphony for Wind Ensemble por Michael Martin a una audiencia por la primera vez, fue difícil para él poner la pieza en palabras y describir el significado porque es una pieza tan único. En la primera movimiento, hay títulos y descripciones cortos que son dispersos y describen las emociones que la audiencia va a oír en la música. Lontano tiene una posición intencional al fin del concierto para asegurar que la audiencia sale con un sentido de nostalgia y la serenidad. Hola a todos. Me llamo Lauren Buss y tengo el gran honor de ser la presidente de la Gustavus Orquesta de Viento. Estoy en mi final año de la universidad, donde estudio la educación de música. Estoy muy orgullosa de este grupo y de nuestro programa, particularmente con respeto a la pieza Lincoln Portrait por Aaron Copland. Es única porque tiene un narrador, nuestro Clifford M. Swanson, profesor de matemáticas, Tom LaFarrow, quien recita parte del Gettysburg Address por el decimosexto presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln. Él dijo las palabras casi 160 años en el pasado, pero son tan relevantes ahora por todo el mundo. Son palabras de la legalidad de todas las personas, de la comunidad y de la justicia. Combinado con la música de Copland, presentan un reto a la audiencia, un reto de envisionar el movimiento de la gente a una futura o un horizonte mejor. Vaya, o sea, me he quedado, bueno, ahora como tienen acento alguna cosa, igual se ha escapado, ahora diremos el programa bien, pero me he quedado muy impactada con lo que comentaba de esta última pieza de Aaron Copland. Sí, de Copland. De Copland, es que claro, nosotros lo decimos españolizado, Copland. Claro, Copland. Copland, ella lo decía de otra forma. Lincoln Portrait, ¿no? Se llama la pieza. La pieza. Voy a recuperar el programa que nos lo pasaron los responsables de la banda juvenil, que son quienes van a compartir escenario con ellos. La primera parte va a correr a cargo de Gustavus Wind Orchestra. Ellos van a arrancar lo que es el concierto. ¿El domingo a qué hora era? A las seis, mañana, a las seis de la tarde, exacto. En el Teatro Monte Carlo. Eso es, en el Teatro Monte Carlo, espérate que está aquí, que se me está abriendo, para decirlo en español, quiero decir en inglés españolizado. Bueno, esa pieza última que habrán es Lincoln Portrait, que ha comentado que tiene hasta un narrador de Aaron Copland, abrirán con una pieza más de la terreta, con Paconchita de Oscar Navarro, Andy Scott firma la segunda pieza, Estir from Dark Rain, Chasing Sunlight de Kate Nishimura, después la pieza de Copland, Senandoa de Omar Thomas, y cierran con una sinfonía para grupo de vientos o para ensemble de vientos, Lontano III de Michael Martin. Sí, que lo ha comentado también. Exacto, y como nos decían también, el director es James Patrick Miller, es el director de, y creo que también es profesor del college. Del college. Y por parte de nuestra banda juvenil, como siempre dirigidos por David Tarín Díaz, bueno, pues nos van a interpretar Alcalde y Music de Carrillos Colomina, un paso doble para arrancar, como tiene que ser, The Course of Tutankamon, The Story, Ghost of Taman Negara, de Víctor López, Solamente Una Vez, esta es muy conocida, de Agustín Lara, con arreglos de Robert Longfield, The Return of the Key Vikings, de Uppermont, El Honor de un Caballero, Marcha Cristiana, de Mass Matthijs, y por supuesto, El Hino de los Feos cerrará el concierto, este intercambio. Para nosotros es un auténtico honor, ¿no?, disfrutar de dos universidades estadounidenses, en tan poco espacio de tiempo, una de ellas, pues ya lo hemos comentado con esta experiencia de poder ensayar con ellos, y esta última de Minnesota, con la posibilidad de escucharlos en un concierto, que esperemos que nos animemos todos y mañana llenemos Monte Carlo, y pasemos una velada fantástica a partir de las seis de la tarde. Creo que es un honor para la sociedad, porque, es lo que tú has dicho antes, normalmente no nos valoramos, no nos valoramos. Hacia afuera se nos valora más que nosotros, entonces tenemos que ponernos en valor y seguir estando ahí al pie del cañón para que sea factible que este tipo de cosas se puedan realizar. Si no tuviéramos, si la sociedad nos tuviera, si la banda sinfónica, si las agrupaciones que forman parte de la sociedad nos tuvieran al nivel que están, dudo mucho que un college de Dakota del Sur, que está a miles de kilómetros de aquí, se planteara siquiera poder ensayar con nosotros. Sí, estar una horita con nosotros, porque al final compartimos una horita. Estuvimos una hora muy bonita con ellos, y bueno, esto gracias al trabajo de mucha gente que hay detrás, por supuesto, como siempre, y bueno, hay que seguir hacia adelante, y este 2023 pues arranca súper fuerte, ¿verdad? Desde luego, ya os decimos, mañana ese concierto de intercambio, entre comillas, hombre, estaría bien luego visitar Minnesota. No estaría mal. Yo ya les dije al presidente y al director de la Augustana que nos visitaron, los del ensayo, que ahora les mandamos el himno de los feos, y que se preparen teatro matemático a los himnos de los feos, los invitamos a la fiesta al mantón de desfile, o a la presentación, y que hacemos ahí un intercambio y luego nos vamos para allá nosotros, que nunca está de más. Pues, como decíamos, mañana arrancamos realmente el año musical, va a ser el primer concierto de 2023, con esta maravillosa visita y con la banda juvenil, luego recordamos horarios, pero bueno, yo sé que tú tenías muchas ganas, que luego hay gente que también dice, es que habláis mucho. Es que habláis mucho y no ponéis música. Es que no ponéis música. Pues sí, yo creo que hoy es un programa fantástico para poder... Arrancar el año a tope. Arrancar el año a tope y deleitarnos de, para mí, una de las composiciones más bonitas que hay. Yo te iba a decir. De uno de mis compositores favoritos, que es Gustav Mahler. No sé si alguien no estuvo en el auditorio, lo dudo. Creo que muy poca gente, muy pocos simpatizantes de los feos, se perdieron esa vuelta por todo lo alto del mano a mano el año pasado, en 2022. Solo hay que ver las fotos y los vídeos, que no cabía un alfiler. Pero si alguien se lo perdió, por favor, ya no tienen excusa para sentarse y dejarse llevar por esta maravillosa sinfonía número 3. Sinfonía número 3. El movimiento... Primer movimiento. Despierta Pan. De Gustav Mahler. Vamos a escucharlo y vamos a disfrutar de él. Todos juntos en este magnífico programa y en este magnífico mañana de sábado. ¡Suscríbete al canal! 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 es, porque nosotros hemos cortado ya los aplausos, pero si se van a nuestro canal de YouTube, que por cierto tenemos ya mira, mira, 1310 suscriptores, cuidadito bueno, pues ahí tienen todos los vídeos de este último a mano, bueno, aparte obviamente de todos los vídeos de estos últimos conciertos ya tenemos por ahí los de Santa Cecilia con Marco Vidal con Lucía Alegre, Elsa Gómez también la Divina Comedia con Máximo Huerta, que fue maravilloso, al que por cierto tuvimos la suerte de acompañar el día de la apertura de la librería de Doña Leo maravilloso, nos hizo ahí una invitación y estuvimos encantados de poder acudir bueno, pues todos esos vídeos están en nuestro canal de YouTube y ahí tenéis que van saludando todos los solistas maravillosos que tenemos en esta casa en esta sociedad y que tenemos repartidos por el mundo y que ese día nos vienen todos y es como un derroche de talento y es una gozada verlos verlos, bueno, pues nada venga, llamada últimos minutos, buenos días hola, buenos días, soy Pili hola Pili, ¿qué tal? oye, que mañana más buena me estáis diciendo pasar de vez en cuando esto te viene de maravilla madre mía, qué gozada desde luego que sí, y más y más maler, es que le estaba deseando ponerlo me decía, es que tenemos que poner la Sinfonía de Márez, digo, la ponemos, no te preocupes madre mía ahí hay que ponerlo pues claro que sí pues nada, me alegro mucho que estéis de nuevo otra vez aquí en el año para contarnos muchas cosas y todo lo que está por venir de las que no nos enteramos y feliz año a los dos igualmente y gracias por hacerme pasar esta mañana tan bonita a ti Pili por estar ahí al otro lado es un placer vale, cariños, un beso para los tres un beso pues lo que decíamos, lo que está por venir pues así para despedirnos bueno, tenemos también actividad en nuestra escuela estos próximos meses iremos comentándolo también porque vamos a tener cursos vamos a tener encuentros que estos meses es como que la actividad baja musical pero siempre estamos por ahí haciendo cositas no paramos eso es no paramos nunca y vamos a tener esa actividad y lo que os comentábamos mañana es el primer concierto 2023 la banda juvenil inaugura el año musical feo con ese concierto junto a la Gustavus Wind Orquestra mañana a las 6 es un horario un poco raro los domingos suelen ser por la mañana pero bueno, mañana por la tarde calenticos en Monte Carlo y a disfrutar un poco de la música eso es lo que tenemos así más inmediato y bueno, y decir a ver si lo encuentro que ahora no lo encuentro por aquí que iba a decir una cosa que lo tengo pendiente también de compartir que hace, bueno, hace nada hace un par de meses llegamos a los 8.000 me gusta en Facebook hicimos sorteo tengo que compartir la foto de las dos ganadoras con su pack de de regalo, ¿no? sí, de productos de la artística bueno, pues he de decir que ya estamos en 8.700 o sea que dentro de nada hago otro sorteo por los 9.000 estoy que me lo quitan de las manos estoy aquí a tope que estamos a tope en redes sociales ya sabéis que ahí os contamos todo y también que no se me olvide que eso también le interesa mucho a la gente hemos tenido ya dos días de pago de lotería del niño aprovecho para decir que el próximo miércoles 25 habrá también pago de esa lotería premiada en el sorteo del niño en el Salón Luis Ayón en el del bingo de toda la vida de 5 a 7 de la tarde miércoles 25 por si hay alguien por ahí todavía que no haya podido acudir a cobrar esas papeletas premiadas que luego se me olvida y esto siempre viene bien recordarlo y pues nada hecho que mañana música mañana empezamos el año mañana empezamos el año con muchas ganas con energía tope así que solo nos queda despedirnos esperamos que hayáis pasado un buen rato con nosotros con la música con la música sobre todo que ha sido ha sido un gustazo volver a escuchar volver a escuchar Mahler en la magnífica interpretación de nuestra banda sinfónica en el pasado con cierto mano a mano y solo nos queda despedirnos con un viva los feos viva la artística Gloria Buñón ¡Gracias!